Voluntarios se encargan de distribuir las donaciones recibidas de la empresa privada y la comunidad como alimentos no perecibles, ropa y juguetes. Esto luego de que las fundaciones de Social Project y Jóvenes en Acción Ecuador se unieran para entregar ayuda a las zonas golpeadas por las lluvias en el Cantón General Villamil Playas y la Parroquia Pozorja. Lo que hacemos es prepararnos, invitar a toda la comunidad, empresa privada, familias que puedan formar parte de esta recolección masiva, se puede decir, para irnos preparando. Como decimos, esto no sabemos cuánto va a durar. Las donaciones se reciben en un concesionario junto a un centro comercial en la Parroquia Aurora, en Daule, y luego se trasladan a este centro de acopio en Guayaquil, donde se arman los kits. Tenemos seleccionado vitaminas, útiles de aseo, ropa, los víveres también, eso es importante. Los voluntarios, al recibir reportes de emergencias, colaboraron con los organismos de rescate para evaluar las necesidades de las familias afectadas. Esto más o menos dura entre 48 y 72 horas, que es el tiempo en que normalmente el COE se activó, declararon la emergencia, la escuela ya se convirtió en un albergue, entonces un poco es todo este soporte para poder cubrir las necesidades, porque obviamente las personas tienen hambre, tienen sueño, están mojados, se pueden enfermar. Cubrimos estas primeras 72 horas hasta que el Estado se haga cargo. Tenemos los botes, los kayak, para poder movilizarnos de esa manera y poder llegar a estas comunidades que en realidad no se puede, porque el agua da hasta la cintura. Los kits se entregarán hoy, principalmente a las familias que decidieron quedarse en sus casas y no ir a los albergues. De realidad están solos, no tienen que comer, pero en realidad no pueden, porque en realidad todavía está con lodo, hay partes inundadas. Otras ciudades que recibirán la ayuda son la parroquia Tenguel de Guayaquil, el cantón Chone en Manaví y Echeandía en Bolívar. Si usted desea sumarse a esta noble labor, puede comunicarse al teléfono 099-403-2331. En estos momentos desafiantes, cada gesto de solidaridad cuenta.